La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¿Han conocido a la Procuraduría? ¿Qué les ha surgido dudas? ¿O algún comentario que digan que hay que mejorar? La verdad estuvo muy interesante el recorrido que tuvimos por la Procuraduría sobre los trabajos de los abogados, de cómo se encargaban de los trabajos internacionales y nacionales. ¿Cómo podríamos llegar al puesto en el que ustedes están? ¿De qué se ocupa la Procuraduría General del Estado? ¿Cuál es su trabajo? Defender los intereses. Defender intereses del Estado. Los anhelos que ustedes tienen como personas, yo les digo a ustedes, pónganse objetivos grandes, se pueden lograr. La Constitución ya hacen todas las bases para lograr ello. Así que ya tienen ahí un marco legal, un marco constitucional, que no van a ser discriminados, al contrario. Hay que estudiar, trabajar, ya han abierto el camino para que no haya discriminación en este país, y ese sería mi respuesta. No se van a olvidar que han sido los primeros que han hecho la visita guiada en la Procuraduría General del Estado. Me decía, antes, aquí a la Procuraduría no podíamos entrar, no nos dejaban entrar. Ahora ustedes han conocido toda la Procuraduría, entiendo que han pasado por todos los despachos, han conocido la escuela, porque es una Procuraduría que, junto a su pueblo, lidera la defensa genuina de los intereses del Estado. ¡La Procuraduría, junto a su pueblo! Hemos tenido la grata y provechosa experiencia de tener una visita guiada en la Procuraduría General del Estado. De tal suerte que, como consecuencia de las diferentes explicaciones que se nos brindó, se llevan los estudiantes una idea satisfactoria de la importante misión que cumple esta institución del Estado. Muchísimas gracias por enseñarnos todas sus instalaciones. ¡Gracias! No me esperaba que fuese de esta magnitud, porque muy lindas, sobre todo las escuelas que tiene dentro del mismo. De igual manera, cómo nos recibieron fue excelente. Es importante poder conocer esto, ya que si bien te da un paso para que puedas ver quiénes son los encargados de defender a nuestro Estado como tal. Agradecemos la visita, porque nos han enseñado bastante, hemos aprendido muchas cosas y gracias. Queremos agradecer al Procurador General del Estado por abriendo las puertas de esta institución tan importante para nuestro país. Y la verdad es que la experiencia de conocer este lugar, y más que todo con la participación del Procurador General del Estado, fue impactante. Poder conocer todas las funciones en las cuales este órgano compete en el ámbito, no solamente internacional, sino nacionalmente. Entonces, yo les invito a poder asistir acá, porque la Procuraduría tiene sus puertas abiertas. La Procuraduría General del Estado, a través de la Escuela de Abogados del Estado, se encuentra presente en la cuarta feria interinstitucional del libro. Celebramos la presencia de esta alta autoridad. Bienvenido, señor Procurador, a esta feria del libro. Gracias, muy contento. Una de las actividades académicas que hemos previsto para esta gestión. Seguramente van a haber muchas más. La presencia de la Procuraduría es importante. La presencia de la Escuela de Abogados del Estado. La muestra de nuestra bibliografía especializada que tenemos. Pero particularmente también en esta ocasión, ofertando cursos de especialización. Cursos de posgrado, cortos y largos, para que la ciudadanía en general, pero particularmente los profesionales, abogados y del área social y política puedan pasar algunas de estas especialidades que estamos ofertando. Entre ellas, derecho penal, litigio estratégico, protocolo de Estambul, arbitraje internacional. Y felicito la presencia de la Escuela de Abogados de la Procuraduría aquí, en la cuarta feria, decía, del libro, en la ciudad del Alto, donde nuestra sede principal se encuentra. Muchas gracias y espero que a la gente les haya gustado esta presentación inicial. Vamos a ir mejorando paulatinamente. Es una oferta de cursos y muestra de biblioteca especializada. Y espero que les haya gustado y los invitamos a venir a la feria. El presidente Lucho Arce ha declarado como el Día de la Memoria, cada 24 de mayo, recordando las violaciones de derechos humanos que han sufrido varios de nuestros hermanos en la capital del país, en Sucre. Ese caso está abierto en la CIDH, está para un informe de admisibilidad. Queremos, con ese informe de admisibilidad, quizás llegar después a un acuerdo, porque son violaciones de derechos humanos que no pueden quedar en impunidad. Es una necesidad el lograr un trabajo en equipo, un trabajo interinstitucional, para prevenir y luchar contra redes, también hay que trabajar en equipo, delincuenciales. Es la única forma de combatir y luchar efectivamente contra estas redes delincuenciales. Redes de estafa, redes de fraude, que son incluso transnacionales, únicamente se quedan en la transparencia. Hemos preparado como Procuraduría General del Estado un reconocimiento para los representantes de estas organizaciones. Esperemos que este primer evento que realizamos se pueda repetir en los próximos años. Tenemos la seguridad que sí es una iniciativa que la Procuraduría plantea en el marco de sus competencias, en defensa del Estado, competencia en defensa del patrimonio del Estado, la Procuraduría en constante debate, reflexión, y en este caso, reconociendo a los salteños destacados en su mes aniversario. Tres categorías han utilizado. La primera es contribuir al desarrollo, a la libre determinación de los derechos humanos. Posteriormente es el medio ambiente, para nosotros es clave la defensa de la madre tierra. Y finalmente la categoría de vivir bien, que se relaciona con políticas públicas, organizaciones y fundaciones sociales y privadas, que han contribuido también con sus acciones concretas a que el alto pueda tener mejores días. Muchas gracias, alteños, que viven la... Jurada por los próceres de la liberación, por nuestros héroes que dieron la vida por la patria, por el pueblo boliviano, y por la igualdad de todos los seres humanos, desempeñar las altas funciones del Procurador General del Estado, en estricto cumplimiento y respeto a la constitución política del Estado plurinacional, ¿de Bolivia? Sí, juro. Si así lo hace, que nuestros próceres de la liberación, nuestros héroes de la resistencia contra el Estado colonial y el pueblo boliviano, lo premien. Caso contrario, lo castiguen. Queda posesionado como Procurador General del Estado plurinacional de Bolivia. Felicidades. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias por los aplausos. Comienzo saludando al Procurador General, a mis colegas subprocuradores, al Director de la Escuela de Abogados, al Jefe de la Unidad de Transparencia, todos en Testera, a las autoridades, a las autoridades de las organizaciones sociales que estén aquí presentes, a todos los asistentes a esta sala, entre ellos también a algunos compañeros de trabajo que estoy viendo acá. Me corresponde a mí hacer rendición inicial de cuentas sobre la Subprocuraduría de Defensa y Representación Legal del Estado. Y lo voy a hacer siguiendo el orden que ya en la anterior rendición de cuentas habíamos elegido. Empezaré hablando de las seis tareas fundamentales que hemos asumido en la Subprocuraduría. La primera es una mejora organizacional. La segunda, nacionalizar la defensa del Estado. La tercera, reducir el costo de la defensa del Estado. La cuarta, implementar la defensa preventiva del Estado. Y la quinta, la defensa extrajudicial, además de la defensa judicial. Bueno, la primera tarea empieza por la mejora organizacional. Ya en la anterior rendición de cuentas les había informado que estamos trabajando sobre esto y ahora les pongo un resultado. La Subprocuraduría ahora mismo tiene dos direcciones. Una dirección de defensa arbitral y una dirección de defensa de derechos humanos. Antes tenía tres direcciones. Dos direcciones de defensa y una de derechos humanos. Hemos cambiado el organigrama para darle un mejor balance, tener dos direcciones similares en tamaño e importancia, con similar carga de funciones. Sin embargo, no nos vamos a quedar ahí en esta gestión, sino que pretendemos, para Dios mediante hasta fin de año y sea en los próximos meses, tener otra dirección. Una dirección de defensa del Estado y del medio ambiente. ¿Por qué vamos a hacer esto? Primero, porque la defensa del medio ambiente hasta ahora está a cargo de la Dirección General de Defensa en Derechos Humanos. Y cuando uno va a la Dirección de Defensa en Derechos Humanos y pregunta qué han hecho por medio ambiente, la respuesta es simple. Chacatau, no hay, no se ha hecho nada. Pero está en la ley, es una atribución de la Procuraduría ejercer defensa del medio ambiente. Y está casada con derechos humanos y claro, como en derechos humanos hay mucho trabajo, en medio ambiente poco o nada se ha hecho. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a sacar una dirección específica para la defensa del medio ambiente, de los derechos de la madre tierra. Pero una dirección para defender exclusivamente a la madre tierra no es suficiente, es mucha cosa. Muchos dicen, además hay otras direcciones que ya se hacen cargo de eso. Estamos hablando de defensa judicial y extrajudicial del medio ambiente, no es cualquier defensa. Pero además de defensa judicial y extrajudicial en el ámbito internacional, no en el ámbito nacional. Limitemos nuestra tarea de defensa en tema de medio ambiente, primera tarea. Tenemos un proyecto de decreto supremo que está sacando, que está limitando nuestras labores en temas medioambientales. Esperemos que se apruebe. Pero aún así una dirección solo para eso resulta gran cosa. Bueno, tenemos a la dilema. Hemos perdido dos casos que están haciendo ahora. ¿Hay que cumplir sentencias ante la Corte Internacional de Justicia? Sí. Bueno, yo creo que ya no es necesario una descentralizada para eso, porque no asumimos esas funciones. El proyecto de decreto supremo está en revisión. Esperemos que se apruebe este cierre de diremar y abarcar tanto las funciones de diremar como las funciones de defensa judicial y extrajudicial del medio ambiente en una sola dirección. Ahorramos costos además de eso. ¿Y por qué mezclamos el tema de diremar con el medio ambiente? ¿Qué tiene que ver el mar con el medio ambiente? Y la respuesta es, el tema del mar probablemente nada, porque ahí hay una sentencia. ¿El tema del silala? Pues sí. El tema del silala, sí. Recordemos que el silala es un bofedal, que por el tema de las canalizaciones ha perdido sus propiedades que la naturaleza le da a cualquier bofedal. Es decir, hay que reacondicionar ese bofedal. Habrá que estudiar esa situación. No me animo a decir que se va a hacer, pero habrá que estudiar ese tema. Y tiene relación con el medio ambiente. El tema de recursos hídricos transfronterizos es en ese tema donde precisamente también suscitan controversias internacionales medioambientales. Entonces, hay relación en lo que se pretende hacer. Y eso es lo que se pretende hacer este año. Una dirección de defensa del Estado ante cortes internacionales donde se defiende al Estado como corte penal internacional, corte internacional de justicia y defensa extrajudicial principalmente en temas de medio ambiente. Y en controversias internacionales que susciten temas de medio ambiente. Esa es la primera tarea. Entonces, primera tarea, ya hemos cambiado la organización de la subprocuraduría y pretendemos enriquecerla. La segunda tarea. Esto, para los que estuvieron en la primera rendición de cuentas final de 2023, es lo que habíamos planteado, que es la nacionalización de la defensa del Estado. Ya les había comentado que esta tarea no es para nada sencilla y es más bien progresiva, pero es una tarea pendiente que no debe dejar de hacerse. Bueno, les había indicado que en aquella oportunidad existen 18 contratos con abogados externos, entre abogados extranjeros y abogados nacionales. Más en concreto, dos contratos con abogados nacionales y el resto con abogados extranjeros. Todos estos contratos tienen un valor de 68 millones de bolivianos y esperamos reducirlos a 23 millones de bolivianos. Y no voy a decir que esto se va a hacer en esta gestión, porque es un proceso largo. Posiblemente, en esta gestión, Dios mediante, en adelante, en la siguiente también, de repente. La idea es reducir ese 68 a 23 millones. Ahí está el cambio de timón. Y nos generamos un ahorro de 45 millones, que son algo así como 10 millones de dólares. Pero sobre esto, en concreto, ¿qué es lo que ya hemos venido haciendo? Pues ya tenemos identificados seis contratos para la resolución de estos contratos. Estamos trabajando con la Dirección General de Asuntos Jurídicos y estamos en la tarea de buscar una resolución en los mejores términos para la Procuraduría y para el Estado boliviano de estos contratos. También estamos identificando aquellos contratos que no han sido concluidos y que merecen ser concluidos conforme a los términos del contrato. Eso también es una cosa que no puede quedar pendiente y abierta para las siguientes gestiones. No podemos dejar. Bueno, este proceso ya ha terminado. Este arbitraje ya ha acabado. Entonces, aquí, muchas gracias, señores abogados de París, de Nueva York, de donde sea. Nos vemos. Pero, en realidad, nunca se ha dado conclusión a los contratos bajo los términos del contrato. Es decir, nunca se ha hecho un informe de conclusión del contrato. Nunca ha habido un cuadro de liquidación que haya sido aprobado por informes. Entonces, todos esos temas son los que hay que ir regularizando a lo largo de esta gestión y eso, desde luego, toma su tiempo. La tercera tarea va de la mano con la anterior. Nacionalizar la defensa de los intereses del Estado implica dejar de depender de sobremedida de abogados externos y comenzar a reducir los costos, porque en la medida que yo voy asumiendo mis procesos, pues voy dejando de pagar a los abogados externos y voy reduciendo los costos de la defensa. Bueno, lo primero que sucede aquí es que no sabíamos cuánto nos costaban los procesos. Creo que hasta el escrito de declaración de costos lo hacían los abogados externos con alguna información que se le pasaba de acá, pero nosotros no teníamos, no llevábamos una contabilidad precisa de cuánto cuestan estos procesos. Y ya hemos empezado la tarea de ir identificando con precisión los costos de cada proceso arbitral, principalmente en el área arbitral, porque es donde más gastos realizamos. Ya tenemos contabilizados los costos del caso Zurich. Ya listos y como para enviárselo a cualquier auditor y explicarle con claridad, estos son los costos, esto es hecho, con estos informes de conformidad se ha aprobado tales pagos, esta es la información que falta, por aquí merece haber mayor indagación. Esto también toma su tiempo. La información no está a la mano, no hay un estante con información a la mano. Hay informes por acá, informes por allá. Hemos visto la necesidad de buscar a la dirección de administrativo para que nos diga, necesitamos estos informes, estos otros informes, cuánto ha costado esto, cuánto ha costado esto, hay que bajar archivo para buscar los informes. Es una tarea titánica, no es sencilla. Más aún, una cosa es determinar los costos que nosotros presentamos a los tribunales arbitrales, pero establecer y determinar el costo de la defensa del Estado va más allá, porque eso no solamente se limita a decir esto ha pagado en abogados, esto en gastos de administración del arbitraje, esto en viáticos, hay que también contabilizar los salarios de las personas que han estado a cargo de esos arbitrajes. Hay que contabilizar esos costos indirectos que no se han venido contabilizando adecuadamente. Y eso también toma tiempo. Entonces, esperamos que se está iniciando ahora la tarea, esperamos darle continuidad este año y en lo que venga, para poder tener una idea cabal de cuánto nos cuesta la defensa del Estado. Ahí en la diapositiva se ha hecho una aproximación. Solamente hemos tomado en cuenta el costo directo, no el costo indirecto. El costo directo es de 88 millones. Dejando de pagar abogados externos, tratando de ahorrar en peritajes, vamos y esperamos llegar a 42 millones, un ahorro de 46 millones. Este año, también lo había dicho en la anterior rendición de cuentas, esperamos pagar 20 millones de bolivianos en este rubro. La cuarta tarea es la implementación de la defensa preventiva del Estado. Al igual que en la anterior oportunidad, había comentado de qué se trata la defensa preventiva del Estado. Creo que acá, creo que la gente que trabaja en la Procuraduría ya tiene una idea de lo que es la defensa preventiva del Estado y lo que buscamos con esto. Pero esto hay que ponerlo sobre la norma, porque es difícil, por más buenas intenciones que uno tenga de hacer defensa preventiva del Estado, si no hay una norma que me diga y establezca claramente que mi atribución es hacer defensa preventiva del Estado, yo difícilmente puedo hacer defensa preventiva del Estado y hasta estaría yendo más allá de mis competencias. Y eso no se puede hacer. Así que, decreto supremo. ¿Qué vamos a hacer en este decreto supremo? Cambiar las atribuciones de la subprocuraduría. ¿Y cuál es uno de esos cambios en las atribuciones de la subprocuraduría? Pues incluir el tema de la defensa preventiva del Estado, incluir el tema de la defensa en arbitrajes comerciales, comenzar a delimitar en qué tipo de arbitrajes comerciales vamos a estar, si vamos a meternos en lo internacional, hasta qué medida vamos a meternos en los arbitrajes comerciales nacionales, qué vamos a hacer respecto a los arbitrajes de inversión. ¿Quién se va a hacer cargo de pagar los arbitrajes y gastos de administración de un arbitraje comercial? ¿Lo va a hacer la Procuraduría o va a ser la entidad que se ha metido en el pleito? ¿Y quién va a pagar al final las indemnizaciones? Todas esas cosas tienen que estar en una norma y tienen que comenzar a regirse. Eso es hacer prevención. ¿En los hechos qué estamos haciendo? En los hechos nos hemos sentado a negociar. Tenemos ahí el caso de Copasa, que es de mesa de negociación. Ahí puedo decirles que son, si mal no recuerdo, la cifra no me falla, son 18 millones de dólares que estaríamos tratando de evitar de pagar. En el tema de derechos humanos, pues también hacemos acuerdos de solución amistosa. Es difícil, no es sencillo. Ahí tenemos como 400 mil dólares en mesa de negociación que esperamos en este mes ya podamos llegar satisfactoriamente a concretar algún acuerdo de solución amistosa. Lo dije esta mañana a mi equipo de derechos humanos. Mi afán no es sacar acuerdos de solución amistosa a diestra y siniestra. A mí no me interesa convocar al Consejo Estatal de Soluciones Amistosas cada fin de semana o cada mes, ni forzar a que se firmen acuerdos de solución amistosa. A mí me interesa que se celebren buenos acuerdos de solución amistosa. ¿Y qué es un buen acuerdo de solución amistosa? Es un acuerdo que sea beneficioso para el Estado, en términos sociales, en términos económicos y hasta en términos de litigio estratégico de repente. Pero eso es lo que me interesa. Me interesa un buen acuerdo, pero bien hecho, a diez acuerdos. Eso es lo que me importa. Bueno, ahí además tenemos esta parte de, creo que la defensa del Estado, como cualquier... La Procuraduría al final viene siendo como un estudio jurídico muy grande y especializado del Estado. Y como cualquier trabajo, como cualquier congregación, estudio jurídico de abogados, no puede apartarse de la parte tecnológica ni de una capacitación constante. La abogacía hoy por hoy va de la mano con el avance de la tecnología. Y en ese sentido tenemos que estar aperturados a recibir lo que viene de innovación de parte de la tecnología. Y ahí, y por ese lado, vamos a hablar de la plataforma de rendición de cuentas sobre lo que se está haciendo por el cumplimiento de sentencias. Es un trabajo que lo estamos avanzando. Lo habíamos puesto en la anterior rendición de cuentas como esto es lo que pretendemos hacer. Hoy les digo, lo estamos haciendo a través del CEPIE, del Comité para la Presentación de Informes de Estado. Ellos ya tenían un avance, un modelo de programa, si vale el término, pues estamos asimilando eso y pretendemos realizarlo a través del CEPIE. Por otra parte, la plataforma para llevar un registro propio e interno de todos los casos que tenemos en materia de derechos humanos, una base de datos nada más, pues ya la hemos empezado a trabajar con el Departamento de Tecnología de acá de la Procuraduría. La quinta tarea tiene que ver con la defensa extrajudicial. Bueno, dentro de esta categoría, básicamente se hallan los arbitrajes, es lo más gordo que va a haber dentro de la defensa extrajudicial. Y desde luego, todos los casos que tenemos ante la Comisión Interamericana. ¿Por qué extrajudicial? Porque esto no es ante jueces ni tribunales permanentes. Y en el tema de arbitrajes, les informo que tenemos siete casos, entre los cuales están activos, es decir, que no se están litigando. Y los restantes cuatro son casos en los que ya existe un lado arbitral o están en litigio. En cuanto al arbitraje comercial, se observa que esta categoría de arbitrajes va en aumento, son ocho los arbitrajes comerciales, siete de los cuales son activos, y apenas uno pasó a la categoría de caso pasivo. Y existen otros tres posibles casos. Ahí tenemos un lado desfavorable, que es el caso de Lincoln, y una rectificación favorable también en el caso de Lincoln. En el tema extrajudicial en materia de derechos humanos, les informo que ha habido una revisión de portafolio con la gente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para esa ocasión, nosotros ya hemos, de los más de 100 casos en derechos humanos, tenemos priorizados 49 casos distribuidos en grupos. Uno de ellos es el tema de terrorismo, del que se ha venido hablando mucho hasta hace unos días. Y vamos a trabajar y enfocarnos sobre estos 49 casos en lo que va de esta gestión. El resto, pues bien, ahí tendrán ustedes que entender que tampoco se tienen los recursos ilimitados como para poder atender los 100 casos como uno quisiera, y tampoco los 100 casos se mueven todos, tienen un comportamiento muy activo durante todo el año. Entonces, son estos 49 casos que se han priorizado, y de los cuales ya hemos informado en la conferencia de prensa relativa a la revisión de portafolio. Los 400 mil dólares que tenemos como acuerdo de solución amistosa en negociación y que involucran dos casos ante el Consejo Estatal de Soluciones Amistosas en materia de derechos humanos. Defensa judicial. Defensa judicial. En el tema de la defensa judicial, aquí hay todo lo que es defender al Estado ante el Tribunal de la Comunidad Indígena de Naciones. Ahí también ustedes saben que tenemos un caso con la República del Perú, que ha ganado la República del Perú, que nos han notificado con una sentencia desfavorable. Eso ya lo saben. Y que estaríamos entrando en un eventual proceso sumario por desacato, es lo que vamos a asumir. Ya hemos hecho una primera acción de parte de la Dirección General de Defensa 1 y estamos en la tarea de coordinación con las entidades del sector hidrocarburos y con el Ministerio de Relaciones Exteriores para ir armando nuestra estrategia de defensa en este proceso sumario. Y la defensa judicial ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí tenemos dos sentencias cumplidas, siete sentencias en supervisión. Y no tenemos ningún caso contencioso hasta ahora. Esperemos que no llegue a haber casos contenciosos en lo que va de este año. Tenemos ahí un decreto supremo, el 5083, por el cual se ha aprobado y autorizado el pago de sentencias, que es lo que vamos a terminar de hacer este año, terminar de pagar a las víctimas de estas sentencias. Y trabajaremos también en la Ley de Cumplimiento de Sentencias en materia de Derechos Humanos. Bien, esa es la presentación de la Subprocuraduría de Defensa y Representación Legal del Estado. Quedo atento y abierto a cualquier interrogante que pueda surgir al finalizar este acto. Gracias. Gracias, doctor Morales. Recordamos a nuestra asistencia que en el final de todas las exposiciones se responderán las preguntas recolectadas por nuestro personal de apoyo desplazado en la sala. Continuando con nuestra presentación de la Redicción Pública de Cuentas, gestión 2024, la inicial, invitamos al doctor Ricardo Condoritola, su Procurador de Supervisión e Intervención, para que desarrollen su exposición en esta Redicción Pública de Cuentas. Doctor, por favor. Tengan a todos ustedes muy buenos días, en especial a nuestro señor Procurador General del Estado, Mágister César Adelitz y Lesbazán, lo propio a mis colegas abogados, al doctor Sidney Morales Medina, su Procurador de Defensa y Representación Legal del Estado, así como al doctor Gustavo Manuel Medina Delgado, su Procurador de Asesoramiento, Investigación y Producción Normativa. Extendible este saludo cordial a todas las autoridades del nivel central, departamental y municipal, lo propio a las autoridades indígenas, originarios y campesinas que nos visitan el día de hoy, así también a toda la representación civil y colectiva, que precisamente son a ellos a quienes nos debemos por el principio de transparencia. Hoy toca a la Subprocuraduría transferir y mencionar todas y cada una de las metas que se tiene trazado como Subprocuraduría de Supervisión e Intervención. Vamos a pasar a detallar las siguientes diapositivas. Vamos a pasar entonces a realizar nuestra exposición del trabajo que está programado en la presente gestión a partir, claro, de ese cambio de timón que nos decía nuestro señor Procurador, que a cada momento lo vamos a mencionar porque es necesario transmitirles ese cambio radical que se ha dado en esta Procuraduría General del Estado, no solamente en el tema organizativo, sino también en el tema de la mentalidad de cada uno de los abogados que compone, no solamente ese ejército que se llamaba, sino ahora esa legión verdadera de abogados que protege los intereses del Estado. Y es así que la Subprocuraduría de Supervisión e Intervención, que está a mi cargo, tiene esencialmente dos direcciones. La primera, la Dirección General de Evaluación e Intervención, a la cabeza de un director, cuenta con ocho profesionales abogados, lo propio tenemos, por otra parte, a la Dirección General de Registro y Seguimiento, bajo la cabeza también de una directora, y que cuenta con cinco profesionales abogados. En total, trece profesionales abogados que a nivel nacional y local van defendiendo los intereses del Estado. Como decía nuestro señor Procurador, y muchas gracias por la confianza depositada en el suscrito abogado, que a partir de esta gestión se ha creado precisamente a través del Decreto Supremo 51.15, de 7 de febrero del 2024, la Dirección General de Defensa Legal del Patrimonio de las Entidades Públicas del Nivel Central del Estado, en liquidación cerradas y residuales. Con estas tres direcciones en la presente gestión, vamos a permitirnos trabajar en los siguientes aspectos. Si vamos avanzando, por favor, resulta importante mencionar que la Dirección General de Registro y Seguimiento le vamos a llamar como un tema preventivo. Maneja su cargo, claro, dos importantes trabajos, entre los cuales tenemos como un sistema grande, para que ustedes nos entiendan, el sistema de supervisión. Dentro de este sistema de supervisión se encuentran otros subsistemas, los cuales son el subsistema de registro de abogados del Estado, el registro de todos los procesos del Estado, y así también como el registro de seguimiento. Estos subsistemas manejan esta dirección, y que claro, como objetivo, como una acción a corto plazo, vamos a realizar la administración de estos subsistemas. En el primer nivel, en la primera operación, en el primer trabajo que tenemos encomendado, tenemos la administración de este sistema de registro del Estado, donde se va a verificar, y se está verificando in situ, a todos los profesionales abogados, claro, que defienden los intereses del Estado, verificando no solamente su perfil, sino la capacidad que ellos tienen, y la idoneidad, no solamente legal, sino también la idoneidad de esa capacidad de trabajo que tienen estos abogados para poder ejercer su labor. Por ejemplo, el día de ayer estuvimos en visita en el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra, explicando este trabajo, verificando que ese profesional abogado que ha sido contratado por el Estado, debe cumplir ciertos requisitos. Si va a manejar procesos penales, tiene que ser, por lo menos, haber cursado diplomados o cursos de especialización en materia penal, lo propio en materia civil, lo propio en contencioso, y en la rama para la cual ese ministerio desarrolla sus funciones. Como metas y resultados que nos estamos trazando en la presente gestión en este subsistema, es precisamente asignar por lo menos 30 usuarios y contraseñas de las instituciones a cargo de esta dirección, y lo propio se va a irradiar a nivel nacional, porque no se olviden que también trabajamos con los nueve departamentos a través de las representaciones departamentales. Lo propio haremos una verificación in situ para ver el registro precisamente de estos abogados, del registro de abogados del Estado. Actualizaremos los datos de estos abogados registrados en este sistema RAE, por lo menos mínimamente. Esto es lo mínimo, al igual que el año pasado, en la presente gestión, realizamos al inicio de la gestión, una suerte de transparencia de los logros que se tuvieron, y claro, más del 100% que habían proyectado la anterior administración, logramos simplemente en tres meses. Imagínense lo que vamos a lograr. Ese es un compromiso con ustedes, con el pueblo al cual nos debemos. Muy bien, por otra parte, tenemos también la administración del sistema del registro obligatorio de todos los procesos judiciales que llevan a su cargo las unidades jurídicas a nivel nacional. ¿Eso qué quiere decir? Que esta dirección, a mi cargo, realiza y verifica todas y cada una de las actuaciones que realiza cada abogado del Estado. Vale decir, en materia civil, penal, o lo que fuera, tiene que ver avances significativos en cada proceso penal. No es solamente presentar un simple memorial de apersonamiento, no es simplemente presentar o adjuntar o reportar simplemente una solicitud de copias simples. Eso no es un avance significativo. Por lo tanto, in situ, estamos verificando en todas las unidades que presenten actuaciones procesales necesarias para precautelar precisamente los intereses del Estado. Y como resultado, como meta trazada de esta presente gestión en este subsistema, tenemos la verificación mínimamente de 50 instituciones, lo propio, la elaboración de actas, informes y cumplimiento de esta actualización de este sistema denominado ROPE a 50 instituciones, la actualización mínimamente de 50 instituciones en la actualización de los procesos judiciales. Al margen de ello, se va a realizar también como una operación el seguimiento a las actuaciones jurídicas de defensa legal por las unidades jurídicas en el subsistema ahora de seguimiento. Para que ustedes me entiendan, este es un sistema denominado preventivo. ¿Qué quiere decir? Que cuando el abogado intentase mínimamente intentase no realizar las acciones para lo cual se le ha contratado esta dirección, esta subprocuraduría va a emitir alertas tempranas. Le vamos a decir a la MAE de la institución oiga, señora MAE, su abogado al que usted le ha confiado los procesos judiciales no está realizando bien su trabajo. O de lo contrario, si está realizando un perfecto trabajo bajo esta visión que tiene la procuraduría a la cabeza de nuestro señor procurador, también se lo va a felicitar. Se le va a dar inclusive, estamos proyectando con el nuevo reglamento, incentivos con la escuela de abogados que está a la cabeza del doctor Chura. Imagínense, ese es el cambio de timón que estamos realizando y que estamos buscando a corto plazo implementar. Fíjense ustedes entonces, en este sistema preventivo, lo que vamos a hacer es ingresar a 120 instituciones, 120 procesos a los cuales va a realizar el seguimiento respectivo esta entidad constitucional. lo propio haremos de la elaboración de alertas en los procesos judiciales, las notas de comunicación a esas maes para que se le alerte de que esos procesos judiciales no se está llevando con rigurosidad. Y lo propio haremos con el cierre de por lo menos 50 procesos judiciales de la gestión 2023, los cuales ameritan su cierre porque se ha logrado identificar o en su caso cumplir con el plazo establecido según reglamento. Estas son las acciones que realiza esta dirección de que tiene a su cargo la subprocuraduría de supervisión e intervención, específicamente la dirección general de registro y seguimiento. Continuando con la labor que realiza y que está realizando en la presente gestión esta subprocuraduría, tenemos ahora la otra dirección no menos importante pero sí con arduo trabajo. Tenemos la dirección general de evaluación e intervención y en cuyo caso esta dirección se encarga precisamente de la consolidación de otros dos subsistemas que es de evaluación e intervención. El primero para que ustedes un poquito entiendan sobre el trabajo que realiza en el tema de evaluación es una especie de auditoría jurídica. No estoy diciendo que es una auditoría jurídica per se pero se utiliza mecanismos y temas atinentes a una auditoría. Se verifica el trabajo también que realizan las unidades jurídicas. Si estas unidades jurídicas ojo han realizado han realizado han materializado por ejemplo las solicitudes de medidas cautelares de carácter real para precautelar para recuperar el dinero para que ustedes me entiendan en los procesos judiciales y verificar además si la labor del abogado en un determinado proceso judicial ha sido la correcta. ¿No es cierto? Y en ese mecanismo se va a evaluar las acciones jurídicas de defensa legal efectuadas a estas unidades jurídicas mínimamente en la presente gestión sólo como la dirección y claro eso va a irradiar a través de las departamentales lo propio en la elaboración de un informe a nivel departamental sumado serían 10 que se va a realizar en la gestión 2024 y ya se está poniendo en marcha evidentemente. Se van a realizar también evaluaciones en las unidades jurídicas la emisión mínimamente de nueve informes de control de calidad respecto a estas evaluaciones que se van a realizar al trabajo que realizan las unidades jurídicas que llevan adelante los procesos judiciales. Tenemos otro subcomponente otro subsistema este otro subsistema tiene que ver ahora con la intervención es decir que la Procuraduría General del Estado actúa como sujeto procesal de pleno derecho con todas las facultades que le otorga la ley ya sea materia civil penal contenciosa o lo que fuera en todos esos procesos en la actualidad tenemos un total de 567 procesos recuérdese que en la anterior gestión y eso lo transmitimos también hacia ustedes estimado público que se aprobó un nuevo reglamento de intervención con criterios sumamente objetivos fíjense ustedes que este nuevo criterio establece dos componentes muy importantes el primero claro criterio de relevancia económica cuantía más de 7 millones pero hay un salto trascendental cuál es este salto trascendental ese cambio de timón tenemos otros dos criterios que claro pertenecen precisamente a la relevancia social y cuando hablamos de relevancia social hacemos dos énfasis primero a todo lo atinente a derechos humanos a una violación flagrante a los derechos humanos llámese como lo ha denominado nuestro señor procurador como ejemplo el tema de Sebastián Moro llámese los casos de pederastía por ejemplo donde existe grave violación de derechos humanos o como por ejemplo el año pasado tuvimos más o menos en diciembre recuerdan ustedes el tema de un conscripto que fue flagelado y murió precisamente cumpliendo su servicio militar esos son graves delitos y graves violaciones a derechos humanos entre otros aspectos que la Procuraduría General del Estado se encuentra interviniendo en calidad de pleno sujeto de derechos pero existe otro también importante cuál es ese la protección a nuestra Pachamama la Pachamama no tiene un abogado hasta el año pasado que lo defendía ahora sí señores ahora sí lo tiene porque estamos ingresando esta materia que se domina medio ambiente y en el medio ambiente precisamente estamos verificando como ustedes bien lo saben en el tema de quemas ilegales en el tema de intervención por ejemplo de minería ilegal ámbitos que merecen la protección del Estado porque la Pachamama nuestra madre tierra que nos debemos la que nos da de comer debemos proteger y esa es la premisa que el señor Procurador lo ha realizado se ha comprometido y lo estamos cumpliendo esas son las labores que realiza la Dirección General de Evaluación e Intervención y claro es menester mencionar de esos 567 bajo esos criterios objetivos que les estoy mencionando existe la pertinencia ahora porque se apersonaba antes la anterior administración se apersonaba a procesos inclusive particulares que la Procuraduría General del Estado no merecía su apersonamiento pues ahora con esos criterios objetivos imagínense de esos 567 que nos han heredado estamos reduciendo en pertinencia por ejemplo a 275 aproximadamente otros van a pasar a seguimiento ¿no es cierto? esos están por ejemplo con una migración de más o menos unos 90 procesos estamos concluyendo cerrando porque ya no merita más seguir con el tema de intervención 177 esa es la labor ardua que realizan todos los abogados ese es el compromiso asumido con nuestro señor procurador a través también de nuestro señor presidente ese es el compromiso asumido por cada uno de los abogados que compone la subprocuraduría de supervisión e intervención esos objetivos trazados si vamos ultimando la diapositiva resulta que al menos vamos mínimamente mínimamente vamos a intervenir en 14 nuevas en la presente gestión que solamente la dirección ya hemos intervenido en tres como por ejemplo en el tema de ILB temas trascendentales y muy importantes por lo menos al menos vamos a realizar como les decía nueve evaluaciones a nivel nacional vamos a priorizar solamente y eso que no se malinterprete obviamente de esos 567 bajo otros criterios ya sea de cuantía o la trascendencia social que tenga 11 procesos judiciales los cuales vamos a acelerar al máximo preveyendo precautelando lo que significa el tema de la mayor pertinencia posible de estos procesos así también al menos estamos proyectando con tener 14 sentencias mínimamente 14 sentencias a nivel nacional por lo pronto ya estamos en unos buenos avances porque se ha conseguido en la actualidad a nivel nacional 5 sentencias vamos a si Dios quiere avanzar más del 50% de lo que nos estamos proyectando vamos a realizar también capacitaciones y estamos realizando capacitaciones una de las falencias precisamente era que todos los abogados a nivel nacional están dispersados muchos de ellos como les decía en el tema de RAE hemos verificado que no cumplen o que si cumplen mínimamente no tienen un protocolo de cómo realizar de cómo sugerir actos investigativos por ejemplo en materia penal el compromiso es férreo vamos a realizar un protocolo para que todos y cada uno de estos abogados tengan una misma visión de protección al Estado de defender justamente estos intereses por lo que bajo ese enfoque que nos está traduciendo nuestro señor procurador bajo ese enfoque de litigio estratégico es que vamos a realizar este protocolo que vamos a de alguna manera traspasar a todas las unidades jurídicas a nivel nacional no es cierto finalmente vamos a verificar la aprobación de un nuevo reglamento esta vez con un enfoque sistémico que estamos proyectando a través y a la cabeza de nuestro señor procurador es precisamente que ese sistema denominado supervisión va a tener un nuevo reglamento ya no va a estar dispersado momentáneamente tenemos reglamentos de RAE ROPE seguimiento evaluación ahora no va a ser un solo reglamento de supervisión así que se vienen grandes retos esos retos trazados los vamos a cumplir porque tenemos un objetivo principal ese objetivo principal es siempre promover defender y precautelar los intereses del Estado muchísimas gracias por la atención un hallaya para todos hermanos y hermanas gracias agradecemos agradecemos las palabras del doctor Tondori su procurador de supervisión e intervención de la Provería General del Estado también deseamos saludar a los estudiantes de la Universidad Pública del Alto que se presente en esta Rendición Pública de Cuentas seguidamente invitamos al doctor Gustavo Manuel Medina delgado su procurador de asesoramiento investigación y producción normativa para que presente su exposición en esta Rendición Pública de Cuentas inicial doctor por favor Muy buenos días a todas las autoridades que nos acompañan a nuestros hermanos de las organizaciones sociales doctor César Cílez Bazán nuestro procurador general del Estado bueno la subprocuraduría de asesoramiento investigación y producción normativa se encuentra constituida por dos direcciones generales la dirección general de asesoramiento e investigación que cuenta con un director general dos profesionales y dos consultores en línea y la dirección general de producción normativa que de igual manera cuenta con un director general dos profesionales y dos consultores en línea en relación a la dirección general de asesoramiento e investigación como el nombre mismo de esta dirección lo dice se dedica principalmente a brindar asesoramiento a las entidades públicas a las empresas estatales y a aquellas entidades del Estado que lo solicitan a través de nuestro procurador general del Estado en diferentes temas que puedan afectar o temas o ámbitos que tengan que ver con los intereses de nuestro país en esa línea el asesoramiento puede ser un acompañamiento frente a alguna gestión que estén realizando o bien puede también manifestarse en un informe o en un criterio técnico legal sobre el tema que nos pida la entidad pública o la empresa estatal por otra parte también esta dirección general de asesoramiento e investigación desarrolla investigaciones especializadas a efectos de identificar antecedentes análisis fáctico documental así como realizar la recolección y sistematización de información que se vincule con la defensa de los intereses del Estado en sus diferentes ámbitos ya sea en materia de derechos humanos en materia comercial en materia de inversiones y ahora que estamos incursionando a partir de la gestión del doctor César Siles Bazán en la defensa de la madre tierra y el medio ambiente entre las investigaciones planificadas que tenemos para esta gestión 2024 entre las más importantes se encuentra la investigación relacionada a la afectación al medio ambiente y al manejo sustentable de la tierra esta investigación ya cuenta con un avance bastante importante se cuenta con una resolución procuradurial la 126 quebrado 2023 del 27 de octubre contamos con el informe 1502 quebrado 2023 del 28 de diciembre y el dictamen procuradurial número 01 quebrado 2024 del 2 de enero de la presente gestión por otra parte en cuanto a la investigación referida a la solución a la verificación y alternativas de soluciones amistosas en arbitrajes y laudos arbitrales así como el procedimiento que se pueda aplicar para llevar adelante estas soluciones amistosas se está realizando actualmente el mapeo de las instituciones que cuentan con contratos con cláusulas arbitrales y se cuenta con requerimientos procuraduriales de información aspecto que también se lo está coordinando con la subprocuraduría de defensa y representación legal del estado en cuanto a la investigación referida a la retardación de justicia se está realizando actualmente el mapeo de las instituciones a las cuales se va a emitir los requerimientos procuraduriales de información y otra investigación que ya ha iniciado juntamente con la de la afectación al medio ambiente por quemas y chaqueos ilegales es la investigación sobre la minería ilegal la contaminación de las aguas la contaminación de los ríos la contaminación de los bosques por el uso indiscriminado del mercurio así como la extinción de la flora fauna y biodiversidad producto de esta actividad de minería ilegal sobre todo concentrada en el norte del departamento de la paz Pando B por otra parte también tenemos una investigación que se encuentra en puertas que es la vinculatoriedad de los sistemas de protección de derechos humanos y órganos de tratado sobre las resoluciones los informes que emiten los sistemas de derechos humanos tanto el interamericano como el universal esta investigación se la va a desarrollar conjuntamente con el instituto de investigaciones de la carrera de derecho de la universidad mayor de San Andrés actualmente estamos trabajando en el marco del convenio específico que vamos a suscribir con esta entidad para poder desarrollar esta investigación en materia de derechos humanos por otra parte tenemos la investigación planificada en esta gestión 2024 sobre el estado conciliador reparación de daños en materia de corrupción pública y otra investigación es el cumplimiento de las competencias que tienen las entidades territoriales autónomas llámense alcaldías gobernaciones en relación a la defensa de los intereses del estado los municipios y las gobernaciones tienen competencias exclusivas y concurrentes a través de las cuales también pueden efectuar la defensa de los intereses estatales en el ámbito territorial de su competencia sin embargo hemos visto que lamentablemente no están cumpliendo con estas competencias por eso que vamos a desarrollar una investigación sobre el cumplimiento de las competencias de las ETAs en la defensa de los intereses del estado en cuanto a la dirección general de producción normativa entre las normas aprobadas en la gestión 2024 tenemos el decreto supremo 5106 del 18 de enero del 2024 a través de este decreto supremo se ha dado cumplimiento por parte del estado boliviano a la sentencia del tribunal de justicia de la comunidad andina de naciones frente a la demanda que nos ha interpuesto la república del perú en la cama otra norma aprobada el 2024 es el decreto supremo 5.115 del 7 de febrero de 2024 que dispone el traspaso de los procesos judiciales de las empresas y entidades estatales en liquidación en proceso de cierre y entidades residuales hacia la Proctoría General del Estado para que podamos coadyuvar y avanzar en el cierre definitivo de estas entidades muchos de ustedes han debido escuchar hablar del ex servicio nacional de caminos de lo que antes se llamaba sana entonces son entidades que han sido liquidadas sin embargo todavía no puede darse el cierre definitivo de estas entidades porque tienen procesos abiertos entonces a través de este decreto supremo lo que se ha dispuesto es que estas entidades que se encontraban en proceso de cierre por más de 5 o 10 años puedan traspasar sus procesos judiciales a la Procuraduría General del Estado nosotros nos vamos a hacer cargo de el litigio y de cerrar esos procesos judiciales y así vamos a coadyuvar en el cierre definitivo de estas entidades entre los proyectos normativos que tenemos en discusión actualmente en este primer semestre de la gestión 2024 tenemos el proyecto de ley de acción de repetición emergente del pago de la reparación patrimonial de daños y perjuicios en el marco del sistema interamericano de derechos humanos que era el que nos mencionaba el señor procurador a inicios de su intervención este proyecto de ley se encuentra actualmente en la Cámara de Diputados en dos comisiones en la Comisión de Justicia Plural y en la Comisión de Constitución desde el 28 de febrero del presente año el día de hoy justamente tenemos a las 2 de la tarde una sesión de la Comisión de Constitución que va a tratar este proyecto de ley esperamos que pueda ser aprobado para que posteriormente pueda pasar al pleno de la Cámara Baja para su tratamiento en grande y en detalle y posteriormente pueda subir a la Cámara Alta para también pueda ser tratado y finalmente aprobado porque es importante este proyecto de ley toda vez de que desde que se ha aprobado la Constitución Política del Estado del año 2009 se ha establecido en su artículo 113 párrafo segundo de que se tiene que tenía que haberse realizado acciones de repetición en contra de los responsables que hayan vulnerado derechos humanos y que han ocasionado que se realicen pagos de daños y perjuicios sin embargo han pasado 15 años y no se tenía un proyecto de ley para poder materializar este precepto constitucional es por ello que por instrucciones de nuestro Procurador General se ha trabajado por tiempo y materia en este proyecto de ley y ahora se lo está discutiendo en la Asamblea Legislativa otro proyecto que se encuentra en construcción es el proyecto de decreto supremo para la regulación del procedimiento de ejecución de multas y sanciones del viceministerio de defensa de los derechos de los usuarios y consumidores se lo está trabajando este proyecto de ley juntamente con este viceministerio y por otra parte tenemos el proyecto de decreto supremo que modifique el artículo 14 del decreto supremo 788 sobre las atribuciones y funciones de la subprocuraduría de defensa y representación legal del estado y en este mismo decreto también se está proyectando el cierre de diremar efectos de que la Procuraduría también pueda asumir parte de las atribuciones que anteriormente tenía esta dirección de reivindicación marítima por otra parte hemos visto por conveniente y muy importante poder impulsar proyectos legislativos que si bien no han sido promovidos o redactados por la Procuraduría General del Estado se vinculan con las recomendaciones que ha realizado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe denominado cohesión social los desafíos para consolidar la democracia en Bolivia por ejemplo tenemos el proyecto de ley de código procesal agroambiental que el proyectista ha sido del Tribunal Agroambiental actualmente se encuentra en la Comisión Amazónica de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados y este proyecto de ley se vincula por ejemplo con la recomendación número 10 que ha dado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre que el Estado boliviano cuente con una política medioambiental clara a efectos de revertir los desastres ambientales que se están ocasionando en nuestro país en consecuencia tenemos la tarea en esta gestión 2024 de darle el impulso legislativo a este proyecto de ley por otra parte tenemos el proyecto de ley de cumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos humanos que el proyectista es el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional de igual manera se encuentra en tres comisiones en la Cámara de Diputados en la Comisión de Derechos Humanos en la Comisión de Constitución y en la Comisión de Justicia Plural y este proyecto de ley se vincula con la recomendación número 9 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe de cohesión social presentado en marzo de 2024 en nuestro país que recomienda que se adopte una ley de garantía de derechos humanos finalmente tenemos el proyecto de ley de lucha contra la impunidad en delitos sexuales contra infantes niñas niños y adolescentes que también vamos a trabajar en su impulso legislativo en esta gestión 2024 toda vez que se vincula no solamente con la recomendación número 30 del informe de cohesión social de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sino que también tiene que ver con casos graves de violación de derechos humanos sobre todo que afectan a nuestra niñez y adolescencia el Ministerio Público a principios de esta gestión ha presentado los datos sobre los delitos sexuales en contra de nuestra niñez y adolescencia y realmente son muy alarmantes se han registrado en la gestión 2023 2.800 casos de violación a infante niño niña y adolescente lo que significa 8 violaciones por día a niños niñas y adolescentes en Bolivia entonces esto merece una respuesta fuerte y contundente de parte del Estado boliviano que no solamente va a pasar por determinar la imprescriptibilidad de estos delitos que eso es lo que contiene el proyecto normativo el cual queremos impulsar en la gestión 2024 sino también que pase por el tema de agravar las penas y esto no es un tema político porque un ex político o un expresidente se va a ver afectado o se sienta afectado por este tema necesitamos tener una política clara contundente que proteja a nuestra niñez y adolescencia frente a este tema y además es una recomendación internacional que ha realizado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la recomendación número 30 en su informe de cohesión social fortalecimiento de la democracia en Bolivia entonces estos son los trabajos que tenemos programados para la gestión 2024 entre otras opiniones especializadas dictámenes que van a ir también invitiéndose como resultado de las investigaciones que vayamos desarrollando en la Subprocuraduría de Asesoramiento Investigación y Producción Normativa muchas gracias agradecemos la exposición del doctor Medina continuando con este importante evento es un honor invitar al doctor Luis Guillermo Chura Flores director general ejecutivo de la Escuela de Abogados del Estado para que comparta su intervención doctor por favor muchas gracias muchas gracias muchas gracias muy buenos días dejo expresar mi gratitud por la presencia de distinguidas autoridades de organizaciones sociales organizaciones trabajadoras indígenas originarias campesinas y también representantes de la Universidad Pública del Alto bienvenidos a la Podería General del Estado su presencia enaltece esta rendición inicial de cuentas también saludar la presencia de las distinguidas autoridades el señor Procurador General del Estado el doctor César Adaliz y Lesbazán y los señores subprocuradores la Escuela de Abogados del Estado va a presentar esta rendición de cuentas inicial y encontrarán todos ustedes que guarda perfecta sintonía con todo lo expresado por los señores subprocuradores es decir que la proyección de actividades de esta importante entidad la Procuraduría General del Estado guarda comunión con las actividades de la Escuela de Abogados del Estado porque una de las principales funciones de esta entidad desconcentrada la única entidad desconcentrada de la Procuraduría General del Estado es precisamente brindar la mayor capacitación técnica jurídica para todos los profesionales en derecho y de otras áreas que ejercen defensa legal del Estado esta es la estructura organizacional de la Escuela de Abogados del Estado contamos con una jefetura de posgrado y también existe un directorio que es el que marca las líneas de actuación académica de la Escuela de Abogados del Estado como ustedes pueden apreciar hay un marco normativo consolidado en favor de la Escuela de Abogados del Estado que le brinda esta proyección y esta obligación institucional de poder proveer la mayor capacidad técnica jurídica y cursos académicos que puedan potenciar la labor de todos los profesionales que ejercen defensa legal del Estado el primer aspecto a destacar es que existe un plan académico que ya ha sido aprobado por el directorio de la Escuela de Abogados del Estado este plan académico contempla un programa obligatorio de defensa legal del Estado cursos cortos y especializados que se traducen en seminarios talleres que van destinados a todos los profesionales el primero de los cursos obligatorios es el de gestión pública y de defensa legal del Estado pero además de ello tenemos que realizar un tránsito de las anteriores versiones de defensa legal del Estado al actual enfoque que debe responder a la proyección explicada por el señor procurador general del Estado es así que existen 15 versiones de regulación que ya se han desarrollado en la actualidad y que están permitiendo que los anteriores profesionales que tomaron el curso de defensa legal del Estado puedan ya nivelarse a la actual estructura que va desarrollando la Escuela de Abogados del Estado en ese sentido es un compromiso asumido en la anterior gestión y que es parte de esta rendición inicial de cuentas el generar esta nivelación importante para poder iniciar el nuevo programa de capacitación en favor de todos los profesionales ¿cuál es el nuevo proyecto de esta actual gestión que en base a un mandato específico del señor procurador general del Estado se ha puesto como tarea la Escuela de Abogados del Estado primero desarrollar este tipo de cursos de gestión pública por resultados y de defensa de los intereses del Estado en su modalidad sincrónica y presencial es decir ya no se va a desarrollar el curso que la anterior usanza tenía previsto como es el desarrollo general de gestión pública sino esto va a ser por resultados de manera específica puntual y que potencie algunas partes esenciales en la administración de la defensa legal del Estado asimismo existen 12 versiones que han sido supervisadas y aprobadas en reunión del directorio como nuevo plan curricular para la gestión 2024 dentro de los cursos especializados en la modalidad virtual sincrónica y presencial tenemos el primer área que es de derecho público y de derecho constitucional es importante resaltar que la subprocuraduría de supervisión e intervención de la Procuraduría General del Estado ha solicitado y está generando una actividad sincrónica con la Escuela de Abogados del Estado respecto a cursos de estrategias elementales en litigación y defensa legal del Estado el litigio estratégico que ha sido escuchado en la exposición por los señores subprocuradores encuentra en la Escuela de Abogados del Estado el mecanismo más importante y eficiente para ser desarrollado es por eso que este curso de estrategias elementales en litigación en defensa legal del Estado es un curso que va a potenciar a todas las unidades de esta institución y también de otras instituciones del Estado pero también existe una solicitud para realizar cursos especializados en defensa del medio ambiente ustedes han escuchado la exposición clara y diafana del señor subprocurador de investigación y producción normativa que tiene una obligación específica que es desarrollar proyectos en defensa del medio ambiente y es así que este curso especializado en defensa del medio ambiente guarda perfecta sintonía con lo desarrollado por estas autoridades además de ello seminarios en derecho público en derecho constitucional en derecho administrativo patrocinio legal del Estado y áreas de gestión pública por ejemplo tenemos un seminario previsto en aspectos generales sobre el litigio de aguas del Silala y reivindicación marítima que es necesario desarrollarlo también un seminario internacional en derechos humanos y litigio estratégico así mismo tenemos los foros debates de nuevos paradigmas en la defensa legal del Estado que es una manera de cumplir el mandato del señor procurador general del Estado que es sensibilizar a toda la ciudadanía respecto a este nuevo paradigma en defensa legal del Estado defensa preventiva y nacionalización de la defensa del Estado estos foros debates se continúan y se ha implementado un nuevo ciclo que refiere el rol de la procuraduría dentro de la defensa legal del Estado que estamos seguros va a también ser de alto impacto además de ellos ha sido aprobado por el directorio de la escuela de abogados del Estado que en una alianza estratégica con la escuela de gestión pública y universidades privadas podamos desarrollar todo este programa académico para todos los profesionales y en la actualidad viene desarrollándose con bastante éxito el diplomado en derecho penal litigio estratégico contrataciones estatales y otros que cuenta con la participación de muchos profesionales de diferentes instituciones del Estado pero también tenemos este diseño de programas académicos para esta gestión 2024 diplomado en derecho penal litigio estratégico y estándares aprobatorios diplomado en derecho civil estrategias de litigación procesal civil que van a potenciar a los profesionales en derecho para atender las causas contenciosas que ejerce el Estado respecto a contrataciones estatales diplomado en conciliación mediación que guarda perfecta sintonía con lo que mencionó el señor su procurador respecto a la defensa preventiva del Estado como el Estado debe ejercer actividades de conciliación previa al arbitraje internacional diplomado en especialización en contrataciones estatales en defensa del Estado con enfoque en arbitraje internacional uno de los primeros cursos especializados en arbitraje internacional que va a potenciar la actividad del Estado respecto a esta temática diplomado en arbitraje y mediación en la práctica derecho penal con enfoque en salidas intermedias y mediación y diplomado en protocolo de Estambul investigación y comunicación sobre casos de tortura que proviene de una recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como podrán apreciar no solamente la Escuela de Abogados del Estado tiene un programa académico definido a partir de la aprobación que ha realizado el directorio respecto a estas temáticas también y para beneplácito de todos los profesionales y representantes de la Universidad Pública del Alto la Escuela de Abogados del Estado cuenta con una biblioteca que ha sido ya desarrollada y que pretende ser potenciada para un futuro y convertirse en la primera biblioteca especializada en defensa legal del Estado a este propósito deseo resaltar que tenemos ya unos ambientes adecuados y listos para recibir a los diferentes visitantes de diferentes instituciones públicas y por qué no de la Universidad Pública del Alto dos ambientes de lectura un ambiente de meroteca y tenemos una cantidad de 1.436 libros especializados en defensa legal del Estado que están abiertos al público para su consulta y para que sean fuente de investigación de sus trabajos académicos estos son los procesos de contratación que han sido desarrollados ya por el enlace financiero de la Escuela de Abogados del Estado que tiene proyectado potenciar a la Escuela de Abogados en mobiliario porque tenemos ambientes que van a ser recuperados ya al haberse concluido los contratos de comodato para esta gestión 2024 vamos a condicionar estos ambientes para retornar a la modalidad presencial y es así que tenemos también el agrado de informar al señor Procurador General del Estado que la Escuela de Abogados del Estado viene realizando el primer trabajo de investigación sobre procesos contenciosos para poder difundirlos a todos los profesionales en derecho de todas las instituciones públicas se ha podido advertir que en la actualidad existen deficiencias severas en la interpretación de contratos administrativos en criterios de valoración probatoria por parte de los tribunales que analizan y juzgan los procesos contenciosos y también existen deficiencias en comprender la diferencia entre el proceso contencioso y el proceso contencioso administrativo estas falencias pretenden ser salvadas con el primer manual de actuaciones sobre procesos contenciosos que va a ser una presentación de la Escuela de Abogados del Estado para el señor Procurador y que va a potenciar las actividades de estas unidades jurídicas con toda esta presentación y este compromiso de actividades académicas para esta gestión cerramos esta presentación de rendición de cuentas inicial por parte de la Escuela de Abogados del Estado muchas gracias agradecemos la participación del doctor Chura y en este momento y como ya lo mencionó ya cerramos el ciclo de presentaciones de exposiciones en esta gestión pública de cuentas ahora pasamos a la ronda de consultas de las cuales han sido consolidadas para facilitar el entendimiento y la interacción estas consultas han sido introdujidas a la sala vamos a proceder a iniciarlas y pedir al Procurador General del Estado para que responda o delega alguien que va a responder hago lectura de la primera consulta boliviansear la defensa judicial y extrajudicial en materia de derechos humanos con profesiones bolivianas significa algún ahorro para el Estado en términos monetarios gracias en relación en relación a la defensa en materia de derechos humanos pues bueno esta defensa ya está nacionalizada en el término nacionalizada ¿por qué? porque ya no hemos renovado ningún contrato con un abogado asesor externo y los escritos que nosotros realizamos y enviamos a la comisión o la corte ya los realizamos hasta acá entonces creo que esa es suficiente respuesta a la pregunta que has realizado muchas gracias doctor continuamos con las consultas la segunda es ¿cuál es la diferencia entre el anterior programa obligatorio de defensa legal del Estado y el actual? voy a pasar la palabra al director de la escuela de abogados muchas gracias señor procurador y agradezco mucho la consulta porque nos permite profundizar en cuál es el cambio de paradigma en materia académica que ha desarrollado la escuela de abogados del Estado a partir de un claro mandato del señor procurador general del Estado el anterior esquema de programa obligatorio mantenía un programa general no diferenciado sobre la defensa legal del Estado es así que todos los profesionales de las diferentes áreas tanto áreas jurídicas áreas operativas o máximas autoridades ejecutivas desarrollaban un solo curso de defensa legal del Estado sin una segmentación y especialización clara la nueva voluntad del señor procurador general del Estado es hacer que estos cursos obligatorios respeten y consideren la especialización de cada una de las áreas organizacionales de las diferentes instituciones es así que la diferencia puntual entre el anterior curso obligatorio de defensa legal del Estado y el actual curso de defensa legal del Estado es la segmentación y especialización en tres áreas específicas un área operativa que estará destinado únicamente para los profesionales que rinden funciones en el área operativa un curso especializado para el área jurídica que especialice solamente a los profesionales en derecho de las diferentes direcciones jurídicas y un curso especializado para las máximas autoridades ejecutivas para que tengan conocimiento especial y profundo respecto a sus funciones diferenciadas de todas las otras áreas organizacionales muchas gracias por la pregunta muchas gracias doctor Chura bueno continuando con la ronda de preguntas la siguiente consulta es ¿cuáles son los beneficios para el Estado de la creación de la Dirección General de Defensa del Patrimonio de las Entidades en Liquidación? repito la consulta ¿cuáles son los beneficios para el Estado de la creación de la Dirección General de Defensa del Patrimonio de las Entidades en Liquidación? doctor Condori muchas gracias existen muchos beneficios y es muy buena la consulta que ustedes realicen y realizan fíjense ustedes que a lo largo de todas estas anteriores gestiones existen procesos judiciales a la cabeza de estas entidades residuales llámese por ejemplo Fondesir llámese Hay Vivienda entre tantas instituciones que prácticamente hace muchísimos años atrás ya deberían haber cerrado sin embargo se está dando esta tarea a la Procuraduría General del Estado bajo esa frase litigio estratégico es decir que bajo esta denominación vamos vamos a cerrar precisamente la mayor parte de estos procesos dándoles soluciones inmediatas actualmente según los datos recopilados tenemos más de 9.600 procesos judiciales que están a cargo de estas entidades residuales en liquidación y que merecen la atención inmediata y ese beneficio precisamente es uno de los mayores ahorrar al Estado dinero que significa que nos vamos a ahorrar bastantes abogados que se contratan a estos para seguir presentando memoriales de apersonamiento memoriales de copias simples entre otros entre comillas que ellos le denominan actuados judiciales que no corresponden por lo tanto a la cabeza de nuestro señor procurador y una vez más muchísimas gracias por la confianza depositada en la subprocuraduría a través de este litigio estratégico vamos a cerrar estos procesos judiciales que datan inclusive con más de 20 años eso no puede suceder así que señores vamos a cerrar estos procesos y le vamos a dar al Estado dinero plata que es lo que necesitamos gracias muchas gracias doctor Tonori pasamos a la siguiente consulta ¿cuál es la justificación necesidad y motivación de la ley de acción de repetición y cuál es su trámite actual de su elaboración repito la consulta ¿cuál es la justificación necesidad y motivación de la ley de acción de repetición y cuál es su trámite actual de su elaboración doctor Gracias, señor procurador. Bueno, básicamente todos conocemos que nuestro país es un país garantista de los derechos humanos, es un país que tiende a garantizar en la misma constitución política del Estado que se respeten los derechos de los ciudadanos bolivianos. Es por ello que tenemos una amplia gama de derechos fundamentales establecidos en la primera parte de la constitución política del Estado. Y es por ello también que se establece en el artículo 109, por ejemplo, que todos los derechos reconocidos en la constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección. Pero, ¿qué pasa cuando se vulneran esos derechos? ¿Qué pasa cuando a pesar de que nuestro país es garantista de los derechos humanos de los ciudadanos bolivianos, igual esos derechos son vulnerados? Nuestra propia constitución dice que la vulneración de los derechos constitucionales hace responsables a sus autores intelectuales y materiales. Pero además de hacerlos responsables, en relación a las víctimas establece que la vulneración de los derechos concede a las víctimas el derecho a la indemnización, a la reparación y resarcimiento de daños y perjuicios, en forma oportuna por parte del Estado, y que el Estado debe interponer la acción de repetición en contra de la autoridad o servidor o ex-servidor público que ha sido responsable de la vulneración de esos derechos humanos. Es decir, que no solamente estamos estableciendo garantías para que se respeten los derechos humanos, sino que cuando hay vulneración de esos derechos humanos de los ciudadanos bolivianos, la misma constitución dice que se tiene que responsabilizar a los autores materiales e intelectuales y además se les tiene que seguir la acción de repetición, porque no puede ser que queden en la impunidad o no tengan ninguna consecuencia económica negativa los autores de vulneraciones de derechos humanos. Es por eso que durante 15 años no se tenía ningún procedimiento, no se tenía ni siquiera un proyecto de procedimiento para hacer efectiva la acción de repetición en contra de los responsables que vulneren los derechos humanos. Ahí radica la importancia. Es para que también ellos sientan un efecto negativo, los autores que vulneran derechos humanos y no se vuelvan a cometer estas vulneraciones en el futuro. No solamente se trata de recuperar los pagos que ha realizado el Estado boliviano, no solamente se trata de recuperar la plata, sino que tiene una doble finalidad. También tiene la finalidad de que los responsables y autores de vulneración de derechos humanos sientan los efectos negativos de la acción u omisión que han cometido y de esta manera vayamos evitando que en el futuro se vulneren los derechos de los ciudadanos bolivianos. Gracias. Muchas gracias, doctor Medina. Bueno, en este momento pasamos a la última consulta. ¿Qué significa que las unidades jurídicas de las entidades públicas se deben convertir en unidades de defensa legal del Estado? Repito la consulta. ¿Qué significa que las unidades jurídicas de las entidades públicas se deban convertir en unidades de defensa legal del Estado? Bueno, voy a tratar de responder esa pregunta, pero antes un poco resumiendo las anteriores intervenciones, preguntas y respuestas, quería simplemente puntualizar que varias de las intervenciones de los procuradores de la directora de la escuela se han enmarcado, pueden enmarcarse en los ejes que hemos propuesto de trabajo, desde el 6 de septiembre pasado y para este año 2024 y para la gestión de la procuraduría. Cuando hablamos de bolivianización, como les decía en la exposición también, tanto de su procurador Morales como en persona, hablamos también en materia de derechos humanos, a eso iba referido la pregunta. Y si solo hacemos un comparativo de cuánto se gastó en abogados externos internacionales para derechos humanos y ahora lo que se va a gastar en 2024 es cero a lo que se gastó anteriormente, que suman algunos millones de dólares. Estamos hablando de muchísimo dinero que se ha destinado a la contratación de abogados externos y queremos que se entienda que no es una crítica a la noble profesión de la abogacía, la abogada tiene que cobrar por sus honorarios, pero una MAE y un equipo de trabajo de la MAE tienen que asesorar en sentido de que no puede contratarse para todo abogado externo. En materia de derechos humanos se está discutiendo que en Bolivia, con norma boliviana, procedimientos bolivianos, se ha violado derechos humanos. Entonces, ¿quiénes son los mejores abogados para poder defender ellos? Son los abogados de la Procuraduría o de las unidades jurídicas. Cuando hemos hablado de la Ley de Acción de Repetición, el doctor Medina les explicaba un poco la justificación, les explicaba la motivación y antecedentes, es defensa preventiva del Estado también, y se vincula con la recuperación o en este caso repetición efectiva de daños causados al Estado. La Constitución es clara cuando dice, en el momento que se produce el pago por indemnición económica, en ese momento está produciendo un daño económico al Estado y debe repetirse, debe recuperarse. Por eso, bueno, vamos a exhortar siempre en todos los escenarios y aprovechamos este también y la transmisión en vivo que está haciendo para que la Asamblea pueda tramitar rápidamente esta norma que es importante para el país. No creo que haya un asambleísta, un diputado o senador que se oponga a su aprobación rápida, se va a recuperar recursos del Estado, para el Estado, para seguramente hacer inversiones y otros trabajos que se necesiten. Cuando hablamos de la creación de esta dirección nueva, de patrimonio de las entidades de liquidación, de la defensa del patrimonio de las entidades de liquidación, hablamos de litigio estratégico. Nos plantean en el antecedente, antes de que el decreto entre en vigencia, que hay más o menos mil procesos a nivel nacional de las entidades en liquidación. La crítica es, las entidades en liquidación siguen en liquidación y nunca, nunca dejan de extinguirse. ¿Por qué? Porque sus procesos están todavía en curso, porque hay un recurso de casación, o porque no pueden hallar a la persona, o porque no pueden recuperar el dinero, porque no tienen bienes, una serie de argumentos. ¿Cuál es la propuesta? Y obviamente por eso se aprobó el decreto, por esa justificación. La Procuraduría es la entidad de litigio del Estado. La Procuraduría va a hacer litigio estratégico y va a reducir esos mil procesos, como decía su Procurador Condori, rápidamente, en un tiempo récord. Y vamos a ahorrar recursos al Estado, porque actualmente todas estas entidades en liquidación, las que existen, las que están bajo su entidad tutora, están gastando en abogados, externos o internos. Horas hombre, papel, estrategias, es decir, el monto es realmente alto. Habrá más o menos en un gabinete donde estaba el presidente de 50 millones al año que se gastan en solamente defender los casos de las entidades en liquidación. Nosotros con mucho menos vamos a lograr y rápidamente cerrar los casos que es parte del litigio estratégico que estamos proponiendo. Finalmente, cuando hablamos de escuela, se hacía una diferenciación entre la anterior propuesta de formación obligatoria y la nueva propuesta segmentada. Y para todos, hablamos de conciencia y defensa del Estado. Entendemos que no solamente el abogado tiene que saber o tener nociones de defensa legal del Estado, sino todo el pueblo, todos los servidores públicos, con más razón las máximas autoridades ejecutivas, los universitarios, están en colegio, por eso hemos iniciado un programa de visitas guiadas. Tenemos que saber qué es defensa legal del Estado, para que se ha creado la Procuraduría. Y como dice nuestro lema, que en un rato o en muchas ocasiones lo han debido ver, nosotros queremos junto al pueblo liderar, no hacerlo solo, liderar la genuina defensa de los intereses del Estado. Sobre la pregunta última que nos hicieron, la propuesta que nosotros planteamos, es que solos no vamos a poder lograr los objetivos que nos estamos trazando. requerimos el apoyo de todos los acuerdos, competencias y funciones que tienen, cuatro órganos del Estado, la Asamblea Legislativa, gobiernos departamentales, municipales, todos tienen un rol en la defensa del Estado. El pueblo también lo tiene, la universidad también lo tiene. Queremos plantear en esta pregunta en concreto que las unidades jurídicas, que están legalmente bajo nuestra supervisión en cuanto a la defensa del Estado y en procesos donde nosotros intervenimos también, hacemos defensa del Estado, se conviertan en unidades de defensa legal del Estado. Más o menos la analogía que alguna vez hice, y ahora reitero aprovechando a responder la pregunta, es como las unidades de auditorio interna son una especie de resorte de la Contraloría, la Contraloría de la Edad Directrices, emite reglamentaciones, tienen una cierta dependencia funcional, más allá que siguen dependiendo administrativamente de sus entidades. Queremos que esas unidades de litigio, las unidades de defensa, las unidades de gestión jurídica se conviertan en unidades de defensa legal del Estado. Y así vamos a hacer, voy a utilizar el término del doctor Condori, un legado, un contingente, un equipo, un ejército de abogados en defensa legal del Estado. Gracias. Muchas gracias por responder la consulta, señor Procurador. Bueno, damos por finalizada la ronda de preguntas y en ese momento entendemos invitamos al doctor Erlan del Carbio González, jefe de la Unidad de Transparencia, para que proceda con la lectura del acta de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Inicial, gestión 2024. Por favor, doctor. Gracias. Acta de la Audiencia de Rendición Pública de Cuentas Inicial, gestión 2024. En la ciudad del Alto, Departamento de La Paz, en fecha 30 de abril de 2024, desde horas 10 a.m., en el Auditorio Manuel Morales Dávila, ubicado en la calle Martín Cárdenas, esquina calle 11 de Junio, zona Ferro Petrol, se llevó a cabo la Rendición Pública de Cuentas Inicial, gestión 2024, en las modalidades presencial y virtual, a través de Plataforma Zoom y su correspondiente enlace. Y redes sociales, en la que participaron representantes de las organizaciones sociales y la sociedad civil organizada. En cumplimiento de los mandatos establecidos por el numeral 4 del artículo 235 y parágrafo 2 del artículo 241 de la Constitución Política del Estado, la ley número 341 de Participación y Control Social, ley 974 de Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, la Política Polinacional de Lucha contra la Corrupción hacia una nueva gestión pública digitalizada y transparente, aprobado por el Departamento Supremo 4872, y el Manual Metodológico para la Rendición de Cuentas y Directrices, emitido por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, aprobado por Resolución Ministerial número 27, barra 2022, la Procuraduría General del Estado, en el marco de sus atribuciones y de manera independiente, a través de su máxima autoridad ejecutiva, de los subprocuradores y del director ejecutivo de la Escuela de Abogados del Estado, informaron sobre la planificación anual e institucional, priorizando los resultados y proyectos específicos de la gestión 2024 a las organizaciones sociales, civiles y pueblo en general, partícipes en el presente acto público de rendición de cuentas inicial 2024. Los actores sociales, organizaciones civiles, servidores públicos de otras instituciones y población en general, participantes de la audiencia pública, una vez informados, realizaron preguntas y consultas en relación a los temas expuestos, mismas que fueron respondidas por las autoridades de la Procuraduría General del Estado, coadyuvando así al ejercicio del derecho constitucional de participación y control social de la población boliviana. En señal de haber evidenciado que los actores sociales han recibido la información de las actividades programadas en el plan operativo anual y la priorización de resultados y o compromisos para la gestión 2024, suscriben al pie de este documento la máxima autoridad de la Procuraduría General del Estado, los subprocuradores y el director general ejecutivo de la Escuela de Abogados del Estado, así como los representantes de las organizaciones sociales, de control social y de la sociedad civil en general. Gracias. Muchas gracias, doctor Del Carpio. En este momento se está procediendo la firma del acta de la Redición Pública de Cuentas Inicial Gestión 2024. Bueno, con este acto estamos por concluido a la Redición Pública de Cuentas Gestión 2024, la inicial. pedimos a todos los representantes de las organizaciones sociales que nos han acompañado gentilmente a realizar la suspensión del acta y agradecemos toda la participación de ustedes, de todas nuestras redes sociales y bueno, será hasta una próxima oportunidad. El acto ha concluido. Muchas gracias por su presencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!